¡Ay, qué bonito es volar! A las dos de la mañana, a las dos de la mañana, ¡qué bonito es volar! Volar y dejarse caer en los brazos de su hermana, en los brazos de su hermana y hasta quisiera llorar. Me agarra la bruja y me lleva a mi casa, me vuelve manzana una calabaza. Me agarra la bruja y me lleva a un servicio, me vuelve manzana y un calabaceto. ¡Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted cuántas criaturitas se ha chupado usted! ¡Ninguna, ninguna, ninguna nove que ando en pretensiones de chuparme usted! ¡Ay, me espantó una mujer! ¡Ay, me espantó una mujer! ¡Ay, mamá! ¡Ay, me espantó una mujer! ¡Ay, mamá! Porque no quería creer lo que me había encontrado. Lo de arriba era mujer y lo de abajo me estaba, ¡ay, mamá! Me agarra la bruja y me lleva a su casa, me vuelve manzana una calabaza. Me agarra la bruja y me lleva a un servicio, me siente en mis piernas y en la de su. ¡Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted cuántas criaturitas se ha chupado usted! ¡Ninguna, ninguna, ninguna nove que ando en pretensiones de chuparme usted! ¡Ay, me espantó una mujer! ¡Ay, me espantó una mujer! ¡Consol! Gracias.